A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte Y llevar esta palabra te aliento, que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Enviando esta palabra te aliento, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se lavarán los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor te cubra A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Enviando esta palabra te aliento, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se lavarán los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se lavarán los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se lavarán los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra hoy Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se lavarán los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Señor, te cuidar